De las cumbias de moda viene una cumbia ecuatoriana para bailar y gozar Dream TV La tormenta sonidera Como le gusta sonido quiz Echale su amor Y ahí gano mis chamacos Los hermanos Cabrera Ay mis niños ¿Hoy con quién? Con señor Los caros mágicos del Ecuador Del Ecuador papá Sándala Juanito, sándala No soy feo, soy exótico Los caros más con el Ecuador Ya están a la venda con Raulito Vergara Vámonos Las corbanas gozó Con señor Báilale la mayor Espanas Y mi carnal Valentín Valentín Moreno Felicidades carnal La tormenta sonidera Vámonos Vámonos Concer 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 El barrio solidero Firme la cámara Vamos de condado a condado Capiche Cuatro Estillotas del éxito Reyes del maldito imperio ¿Quién me estamos soñando? Vengan para esa Eric Baby Leo Para Gustavo Luis Sando Yaón Emigui Kevin Ese Magic Panayey El Guillo Chapulín La vida sonidera Todos los que mandaron Lo dice Ese Johnny Boy Ya presente Ese Emilio Bravo Ese Terco Es el chamaco El delito Todos los que mandaron La pura pinche Cuatro Con los hermanos Aca Acabó Báilame cumbia Concer 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 Sonido Los Ángeles Los Ángeles Échale pa' atrás Échale pa' atrás Sigue tiene Échale humo Raulín Échale humo Concer Concer Marcos En vivo Marcos Desde la mitad del mundo Ecuador Y mi madrina Mario Ortiz Los tremenos de la rumba Y sojocito lobo La gente de Veracruz El famoso chile brito Ya llegó A un ser Ajá Ajá Y todas las estrellotas del éxito papá Los reyes del malito imperio Hoy presentes Son Rack Y un castillo Muchas gracias Vámonos Salud Salud para el Gio Para Tony Los hermanos Cabrera Siempre conce de corazón Concer Ajá Échale sal Rimos Hasta aquí nada más Damas y caballeros Éxito de mi